¿Qué es el uso de los residuos agroindustriales que se generan? Entonces buscamos obtener material desechable y de empaque que reemplacen los plásticos tradicionales derivados del petróleo. Como es sabido, estos materiales plásticos derivados del petróleo permanecen en la naturaleza por más de 500 o 600 años y son foco de contaminación. Lo que buscamos con esto entonces es obtener este tipo de materiales y atacar dos puntos de contaminación. Uno, el de los plásticos tradicionales derivados del petróleo y el segundo serían los residuos agroindustriales que se generan post cosecha del cacao. Bueno, el valor agregado de esta investigación es el siguiente. A nivel nacional se puede aplicar porque tenemos una industria del cacao amplia. A nivel mundial, lo que es Europa y Estados Unidos son los mayores consumidores de cacao y también encontramos que a nivel mundial estos cultivos generan la misma problemática con sus residuos agroindustriales. Entonces, esto sería también una invitación a la industria a mentalizarnos y a tomar conciencia de trabajar con estos materiales, integrarlos a la sociedad, integrarlos a la economía circular del sector cacao tero y con esto tener una opción diferente al plástico tradicional derivado del petróleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!